Policía destituido por violar a una teniente sigue activo y a ella la investigan. La denuncia es del abogado que representa a la víctima y se queja porque el oficial de policía sigue cobrando salario mientras la mujer quedó con el problema. En este momento el capitán aparece en las plataformas de la Policía Nacional activo y además devengando un salario a costillas de la Policía Nacional, es decir, a costillas de los colombianos. Forero también dijo que el oficial continúa devengando un salario a costillas de la policía, es decir, a costillas de los colombianos. Y el medio consultó a la asesora jurídica de la Inspección de la Policía Nacional para conocer la razón por la que el señalado violador sigue activo y cobrando. Ya se encuentra en trámite de notificación el acto administrativo de ejecución de la sanción disciplinaria de destitución en habilidad general del señor capitán Merchan Prieto Eduardo Andrés. Se han presentado unas demoras y ello obedece a que el señor oficial presentó excusa por psiquiatría. La asesora explicó en el informativo que el caso está en proceso de notificación, pero la molestia del abogado y de la víctima es porque la policía inició una investigación en contra de la uniformada por los hechos que rodearon este caso de violación, que se presentó en medio de una fiesta de fin de año que organizó la policía en la sede de Valledupar el 23 de noviembre de 2018. Es decir, la máxima autoridad de lo disciplinario, el viajó a Valledupar, conoció de los hechos, no quiso abocar el conocimiento de la investigación, luego ahora es el director de la Policía Nacional y sí está investigando a la capitán que fue violada. Noticias Uno dijo que el abogado y la víctima rechazan la actitud pasiva y reprochable del hoy director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, que para el momento de los hechos era inspector de la institución. La investigación en su contra, como había dicho el diario El Tiempo, la entonces teniente de la policía Kelly Sierra, que ya fue ascendida al grado de capitán, es por haber ingerido licor en la fiesta en donde un superior abusó sexualmente de ella. Es muy triste decir que estoy denunciando un hecho, que es bastante delicado, y me abren una investigación por haber aceptado que habría consumido bebidas embriagantes que eran patrocinadas por la misma institución, dijo la oficial en la entrevista una vez se enteró del fallo de segunda instancia de la Procuraduría. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceva, almacén agropecuario. Agropecuario. Magropecuario. ¡Gracias!